¡Me dice el juez! Gloria, 50 años con la calidad que usted conoce. Cotton's, el lenguaje de tu cuerpo. Un equipo brillante es un equipo Nougat. Con Nougat, estrena zapatos todos los días. ¡Vaya pelota en juego! Controlando, Patricia Zubiate. Gabi para matar. La pelota cayó dentro del campo de Power. 6 por 4 el marcador gana regatas a Power en este tercer set. Regata ganó el primero, ganó el segundo. ¿Por cuánto? ¿El primero? El primero lo ganó 15 a 9 y el segundo 15 a 13. Allá vuelve nuevamente a tocar la net. Tocaron la net, la jugadora del regatas. 6 por 4 continúa el marcador. Allá va Sonia Heredia para el saque. En vivo, en directo y en exclusiva ATV, segundo campeonato nacional de volei femenino. San Antonio 92. Todavía da en ventaja Power, 6 a 4. 6 a 4 va ganando Power en este tercer set. Sonia Heredia saca. Patricia Zubiate. Gabi para Sonia Yaukán. Entra muy bien allá. La pelota, la pelota puesta por María Arenasa. Se pierde fuera. Se perdió fuera. Balzac el equipo del regatas. Patricia Zubiate. Sonia Yaukán. Sonia Heredia. Roxana Guamán. Sonia Yaukán. Entra muy bien. Sonia Heredia. Cuatro toques. Pebo en la net. Cuatro toques. Indica el juez. Punto para regatas que subía. Cinco. Seis para Power. Cinco para regatas. En este tercer set. Patricia Zubiate. Sonia Heredia levantando. La zurda. Buen bloqueo de Gabi. Buen bloqueo de Gabi. Y punto para regatas que empate el marcador. Salud con San Antonio. Credit Bank Visa. Siempre aceptada. Siempre responde. Colinos. Sonrisa de campeones. Bueno, el martes tenemos también dos partidos. Power Bank Cooper a las 16 horas y a las 17 Chírculo con Alcides Vigo. Y el día jueves a las 16 horas Latino a Misa con Alianza. Y a las 17 Bank Cooper con el ganador del partido Chírculo Vigo por el quinto y sexto puesto. Así es. Va la pelota. ¿Qué pasó?